Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo te quiero entera, todas para mí Cuando siento amor yo no lo sé medir Por eso esta noche te quiero decir Que no quiero un beso, que no quiero dos Que te quiero entera, todas para mí Como el marinero que vive en el mar En tu vida siempre quiero navegar Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo te quiero entera, todas para mí Una vez me paso yo no quiero ser Por eso cariño tienes que saber Que no quiero un beso, que no quiero dos Que te quiero entera, todas para mí Te prometo todo si tu amor me das Verás que a mi lado muy feliz serás Arapa, arapa, arapa Arapa, arapa Arapa, arapa Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Arapa, arapa Yo te quiero entera, todas para mí Arapa, arapa Arapa, arapa Que no quiero un beso, que no quiero dos Arapa, arapa Que te quiero entera, todas para mí Arapa, arapa Como el marinero que vive en el mar Arapa, arapa Arapa, arapa Arapa, arapa 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 Gracias por ver el video.